Que le dé salud física, le doy salud y fortaleza el Espíritu Santo. Le doy salud al Señor, por todos los enfermos, le doy salud física, le doy salud espiritual. Lo pedimos con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, le doy salud a nuestro padre cada día, perdóname a nosotros, perdóname a nosotros, perdóname a los que nos ofenden. No es que es la sanción y líbran los demás. En nombre del Padre Francisco te concedo, inurgencia plenaria y el perdón de todos los pecados, el perdón de todos los pecados, Señor Padre y el Espíritu Santo. Por esa atención, por su bondad y misericordia, que conceda el Señor el perdón de todos los pecados, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Libre tus pecados, te concedan la salvación, te convierten en tu enfermedad. Amén. Amén. Libre tus pecados, te concedan la salvación, te convierten en tu enfermedad. Amén. 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 Cuando se dice el Evangelio, sea algún enfermo, llámenos, previste a los de mi iglesia, que lo unja con el orden de la salvación, de salud del cuerpo y salud y fortaleza por el corazón y el alma. ¿Verdad? Pedimos de todos los enfermos que Dios aumente nuestra fe. Entonces, ¿qué? Pensemos que la debilidad se convierte en fortaleza cerca de Dios. Hemos vivido el tiempo de la cuaresma, metiendo la pasión y muerte de Cristo. Hay que unirse a la pasión de Cristo, en el dolor, en la enfermedad y en el sufrimiento, y la misma muerte, para tener la vida eterna. Porque Dios queremos vida eterna, la resurrección, sin pasión y muerte. Y esto es imposible. Unimos a la pasión de Cristo, vino Cristo a la tierra, no a quitar, fíjese bien, la enfermedad o la muerte, sino a darle sentido, a encauzar todo, hacia la salvación eterna. Dios vive para la salvación de la carne, y todos nosotros, que nunca perdamos el rumbo, nuestra fe está en el cielo, y en la tierra. No hay que estar esclavizados, encadenados, a lo temporal o material, sino liberando el corazón, con la sangre, el creditorio de Cristo. Con ese corazón limpio y libre, trabajemos por la vida eterna. Vamos a darle la comunión, para que después de la gracia de la ilusión, reciba la fortaleza de Cristo sacramentada. Este es Cristo, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos y cercados, a la cena del Señor. Damos la bendición con el Santísimo, para ustedes, para Guiña y su familia, que todos están por allá, en Estados Unidos. Que el Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. Y la bendición de Dios todo poderoso, para el Señor que está. ¡Gracias!